entonces aquí se mira así miren las montañas que nos rodean de tiro 360 ahí vengo ahí venimos miren que hermoso se mira es un colorado que no se mira muy seguido y como es como un poquito armonioso vamos a subir hacia la capilla que tiene estas escaleras así porque no ok 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 Gracias.